Buenos días. Buenos días chicos, ¿cómo están? Aprovecho Liam. Buenos días. Hola maestro. También, gracias Derek. Hola chicos, ¿cómo están? Aprovecho Diego. Hola, Andrea. Hola. Hola, Andrea. Buenos días, Andrea. Hola. ¿Con tus tarjetas? Muy bien, compadre Liam. Hola. Ok, creo que ahí andan haciendo la tarea los hermanos, ¿verdad? Abecedario. Abecedario con dibujitos, muy bien, muy bien Liam. Hola, Diego, Zahid, Patricio. ¿Cómo Liam? ¿Qué pasa eso? Mi hermano me lo hizo. Órale, está bien padre, sí le quedó muy bien. Aquí está. Ñoño. Ok. Muy bien, hola mía. Derek, Armando, Patricio, Andric, Diego, Gael y Zahid. Hola. Hola. Ok, vamos a comenzar la clase chicos. Fíjense bien qué vamos a hacer hoy. Vamos a revisar los germinadores, pero también vamos a hacer una actividad en el pizarrón y vamos a revisar un videojuego muy interesante que les voy a dejar para que lo jueguen al ratito en casa. Ok. Y también van a escoger el tema de sus exposiciones. ¿Se acuerdan cuando yo expuse sobre la planta que se come las moscas y otros insectos? La Venus atrapa moscas. Bueno, ustedes también van a elegir un tema hoy para que lo expongan en los días siguientes. Nada más hoy lo que tenemos que hacer es escoger el tema. ¿Sale? Bueno, pues ya estamos en nuestro día sesenta y uno. Hoy es jueves veintisiete de enero y vamos a ver cómo ha crecido el germinador que hicieron. Bueno, hicieron tres diferentes. Y pues bueno, estamos terminando la semana. Mañana viernes no va a haber clases porque tenemos consejo técnico. Es como una junta que hacemos los maestros. Entonces, mañana no va a haber clases, chicos. Y pues bueno, vamos a... ¿Mandé? Buenos días, maestro. Buenos días, Kitsia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien también. Gracias. Buenos días, compañeros. Buenos días, Kitsia. Buenos días, Kitsia. Ok, fíjense bien. Vamos a hacer... Buenos días, maestros. Buenos días. ¿Cómo? Ah, ahorita me la vas a enseñar. Ahorita me la vas a enseñar. A ver, fíjense bien. Vamos a hacer una ruleta. Para ver a quién nos toca participar. Tenemos a Armando. A los dos. A Gael. A Andrik. Derek. A Kitsia. A Liam. Patricio. Zaid. También tenemos a Mía. También... A ver, ¿quién me falta, chicos? Yo, Diego. Diego. También, este... Ok, nada más Diego. Y ahorita me avisaron que ahorita se va a conectar Yaret. Sale. Entonces, Diego. ¿Ya tienen listos ahí sus germinadores? ¿Sí? Bueno, vamos a ver a quién le toca. Y acuérdense que... Ah, es que apenas los hiciste hace poquitos días. No, no te preocupes. No pasa nada. Ahorita nos vas a platicar eso. Este, acuérdense que hay que enseñarlos a la cámara y explicar los cambios que tú has podido observar. Ajá. ¿Cómo estaba antes? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo lo has cuidado? ¿Qué cosas has hecho? Para que pueda crecer de esa forma. Todo eso nos tienes que platicar. Porque lo importante aquí es aprender a explicar. Ajá. Esa es la habilidad que vamos a aprender hoy. A explicar qué ha pasado. A comparar también. Y a registrar. Ah, y también ya está llegando Odalis. Bueno, ahorita la integramos a la lista a Odalis. Diego, precisamente te toca a ti, Diego. Te escuchamos. Platícanos cómo van tus semillas. Y por qué. Buenos días, Marta. Hola, Odalis. Buenos días. ¿Qué es, Diego? Te están preguntando que le platiques cómo van tus semillas. Mis semillas se me esté. Todavía les estoy echando agua más. A mis semillas. Ok, Agüita. ¿Qué más estás haciendo? Dile que no las sacamos al sol porque no le da el sol a la casa ahorita. Pero las dejamos en el techito donde entra poquitito sol. No las dejamos en el sol porque no le da el sol. Pero las dejamos en las lamas ahí en la mesa. Ahí les entra un poquito de luz, ¿verdad? Sí, maestro. Sí, porque acuérdense que ya vimos que las plantas, además de la luz, necesitan también calorcito. Entonces, cuando puedas, sí, ponlas un poquito, un ratito, aunque sea más cerquita de la luz del sol, para que además de la luz, tengan calor. ¿Ok? Y bueno, a ver, por lo menos enséñanos uno de tus vasitos con las semillas. Sí. Aunque todavía estén bebés. Sí. Para que lo veamos. Bienvenido, Iqbal. Hola. Hola. Yo ya traigo el mío. Ok, ahorita hacemos la ruleta con tu nombre también. A ver, Diego. Ah, muy bien, ya lo vi. Ok, todavía están bebés tus semillas. Muy bien. Sí, todavía. Eso, buen trabajo. Hay que cuidarlas para que crezcan. Sí. Muy, muy grandes. Sí. Sale. Vamos entonces aquí en la ruleta nuevamente. Quitamos ya a Diego. Ponemos a Odalis. Maestro. Y a Iqbal. ¿Qué pasó? Este, mis plantas ya crecieron. Ah, ahorita que te toque me vas a contar. Sale. A ver, vamos a ver a quién le toca ahorita. Ya pasó Diego. Sigue. Armando. A ver, Armando, te escuchamos. Apagamos el micrófono a los demás y vamos a poner atención. Platícanos todo lo que quieras. Vas, Armando. Esta planta creció mucho. Mucho. A ver, hazla un poquito más hacia tu izquierda. Ándale. A ver, te escuchamos. Esta creció tanto. Ajá. Esa, ¿cuál es? Yo la curé. La cuidaste muy bien. Es la lenteja, ¿verdad? Creo que sí. ¿Y las otras dos no crecieron tanto? Sí, mira esta. A ver, ¿esa es el alpiste? Sí. Ok, ¿y el frijol? El frijol no ha crecido. No, ese todavía está bebé. Ok. Acuérdense que también ya vimos que no importa cuánto tiempo pase, una semilla puede germinar, aunque tenga guardada años. De hecho, quiero compartirles rápido que hay un país que se llama Suecia. ¿Y qué creen? Ahí en Suecia construyeron una bóveda grande, es decir, como una cueva. Y ahí en ese lugar de Suecia guardaron semillas de todo el mundo. Por si en algún momento se acaban, de ahí puedan tener más. Hicieron como un museo de semillas, pero ahí están guardadas. Y aunque pasen años, pueden germinar. Ok, este... Muy bien, Armando. Buen trabajo. Y ya vi que sí las estás cuidando muy bien. Sobre todo la de la lenteja, que es la más grandota, ¿verdad? A ver, la giramos de nuevo a ver a quién le toca. Ah, Iqbal. A ver, te escuchamos, platícanos cómo van tus germinadores. Así van. ¿Por qué le salen las raícitas? Ya les salen, apenas le está, ya les salió la raícita. Ok, muy bien. El frijol como que vimos el otro día que son los más lentos en crecer, ¿verdad? Por lo general. Pero ya tienen su raíz. Muy bien. ¿Cuál otro tienes ahí? Este, nada más. Nada más. Nada más, ok. Perdón, es que no se había escuchado ahorita. Ok, si tú quieres probar con otras semillas diferentes, después las puedes poner a germinar, ¿sale? Buen trabajo. Sigue la ciudad, ya sabes que ya va a crecer más rápido tu frijolito. Sobre todo si está en el calor. ¿Sale? Ok. Ahora vamos nuevamente a girar la ruleta, pero buenos días, Joao. Quitamos a Iqbal. Y ponemos a Joao. Y también quitamos a Armando. Sale. A ver, ¿a quién le toca ahora? Zahid. Ok, sí tienes ahí tus germinadores, Zahid. Te escuchamos. ¿Cuánto ya creció, si creció? Que sea coquetito. ¿Qué parece? Tato. El alpiste parece como pasto, ¿verdad? Ok. Sí. A ver, ¿cuál otro tienes? Hola, decí. El lentejo. A ver, ¿cuál otro? Lentejas. A ver, las lentejas, enséñanos, voltearlas para acá un poquito. Ay, guau, ya están bien grandes también. Sí. Eso. ¿Y el frijol? Uy, ya se salió del vaso. Chicos, todos pongan atención. Cuando ya se salga el frijol del vasito, ya es momento de ponerlo en una maceta con tierra, ¿eh? Ok, oye, felicidades. Está bien grande, muy bien. Mande, Armando. Cuando se quite, cuando ya se desenfrenen las maestras, ¿ya podemos ir a la escuela? Sí, yo les voy a avisar cuándo vamos a poder regresar. ¿Eh? ¿Qué te preocupes? Ok. A ver, ¿qué nos decías? Mi abuelito. Mi abuelito. ¿Me enseñó? ¿Me enseñó? A echarle. ¿Me enseñó? Agua. ¿Tu abuelito dices? ¿Tu abuelito te enseñó a echarle agua? Sí. Sí, ¿verdad? Ya. Ok, muy bien. ¿Por qué? Antes de que le enseñe más el sol. Antes de que le enseñe más el sol. Ajá, ok. Porque veíamos también que debe haber un equilibrio. Ni tanta agua porque se ahoga la semilla, ni tan poquitita porque se seca, ¿verdad? Pero qué bueno que te enseñaron a saber cuánto echarle. Muy buen trabajo, Zahid. Vamos a continuar, chicos. Ahora con... A ver, la giramos y le toca a... Odalis. A ver, Odalis, ¿te escuchamos? Adelante, Odalis. Esa de teta. Ah, ok. Esa es la lenteja, ¿verdad? Sí, mamá. Oye, ya está germinando. Ya se ven ahí, mira. Cómo están creciendo. Muy bien. Sí, mamá. Todavía me falta. Ajá. A ver, ¿otra? Oye, ya, ya también ya se abrieron. Se pejó. Sí, ya vi que ya se abrieron las semillas. ¿Y el alpiste? Este, alpiste. Ese no creció nada, ¿verdad? No. No. Es que ¿saben qué, chicos? El alpiste, por lo general, es el más rápido en crecer. Y ya, si después de dos semanas no creció nada, esas semillas yo creo que ya no van a germinar. A menos que tratemos ahí como de rescatarlas un poquito. Pero yo creo que esas ya no van a crecer, Odalis. Ok. Oye, pero buen trabajo con tus lentejas y los frijoles que todavía les falta más crecer, ¿eh? Síguelos cuidando. Buen trabajo. Muy bien. Ok. Lo giramos ahora. Les decía que hoy vamos a tener un videojuego bien padre. A ver, este, Mía. Le toca a Mía. ¿Te escuchamos, Mía? Mi alpiste ya creció. ¡Guau! Oye, también ya casi se sale del plástico. Parece como pasto. Sí, parece pasto. Y el lentejas también ya creció, pero solo que estas con ramitas. Con ramitas, ajá. Ya tienen unas hojitas pequeñas. El frijol ya tiene la semillita. ¿La raíz? Sí. Ajá, muy bien. A ver, gíralo un poquito. Les he hecho agüita. Las tomo en el sol. A veces cuando ya no hay sol ya se cubren. Ok. Les hablo. Oye, qué bueno. Eso quiere decir que sí les estás poniendo atención. Muy bien. Oye, buen trabajo, ¿eh? Síguelas cuidando porque todavía van a crecer. Ya van a crecer. Sí, así es. Ahorita vas a ver unas de tus compañeros que ya están bien altas y así también las tuyas van a crecer. Y las de Odalis y las de Zahid. Las de todos. Ok. Vamos a girarlo ahora. Déjenme ir quitando algunos. A ver, ya pasó Zahid. Mía. Odalis. Y me escribían ahorita que de Joao que no puede entrar, pero no tengo a nadie en la sala de espera. Entonces no sé si a lo mejor ahí el papá de Joao todavía no está entrando bien al link. Pero bueno, aquí estamos. Ok. Le toca ahora a Joao precisamente. Pero como no está, lo vamos a brincar tantito y ahorita le va a tocar. A ver, Patricio. ¿Cómo vas con tus germinadores? Te escuchamos. Yo los hice después, pero todavía no están. A ver, enséñanos cómo van. Ok. ¿Ese cuál es? El frijol. ¿Cuál otro tienes? ¿Nada más hiciste uno o los tres? Dime que ninguno ha crecido. Y uno no ha crecido. Ok. Bueno, síguelos cuidando y en los próximos días vas a ver cómo van creciendo. ¿Sale? Sí. Ok. Muy bien. A ver, vamos ahora con... Kitsia. A ver, adelante Kitsia, te escuchamos. Este, mi planta ya creció. No inventes. Ok. ¿En tierra? La puse en tierra y le eché poquita agua. Sí. ¿Saben por qué es importante la tierra? Porque cuando ya están más grandes, ya quieren comer más y no es suficiente el agua. Y entonces la tierra también tiene nutriente. Y la cuido. Eso. Oye, muy bien. Y de este ya se estaba secando. Parece como un arbolito. Dile, y esta ya la voy a pasar a la tierra. Y esta ya la voy a pasar a la tierra. Esas son las lentejas, ¿verdad? Ok. Ajá. Muy bien. Miren cómo se ve, chicos. Y esta la hice de maíz palomero. Ajá. ¿Y esas cómo van? Ya trae, y ya trae la raíz. La raíz. Ok. Ese se está tardando un poquito más, ¿no? Ajá. Sí. Ok. Muy bien. Síguenos cuidando. Ya, ya tiene las semillas. La raíz. La raíz. Ajá. Oye, está bien padre tu, tu germinador de coco. Esta ya tiene la raíz. Más grande. Ajá. Sí, ahí se alcanzan a ver. Oye, ¿sabías que tú después, si las cuidas bien y las tienes en la tierra, te van a poder cocinar de tus frijoles y de tus lentejas y te los puedes comer? ¿Sí sabías? Sí. Muy bien. Perfecto, Kitsia. Buen trabajo, ¿eh? Se quedaron muy grandes. Sí. Gracias, maestro. También te habló Diego. De nada. Que te quedaron muy grandes, ¿no? Mira, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Ok. Los demás, chicos, si las siguen cuidando, les van a crecer así como las de Kitsia. ¿Sale? No se desesperen, no se pongan tristes. Cada semillita es diferente. Así como nosotros, ¿se acuerdan que también vimos que somos diferentes con el cuento de Cuadradito y Los Redonditos? También las semillas, algunas se tardan un poco más en crecer, no se preocupen. Ok, ya pasó Kitsia y Patricio. A ver, vamos con los demás. Y la giramos. A ver, espérenme tantito, ¿eh? Porque todavía no se cargan. Maestro, ya tengo mis figuras. ¿Ya tienes tus figuras? Sí. A ver, deja. Esas te las enseño. Espérame. Ah, las de los palillos y la plastilina. Sí, eso que se ensayó una. Ok, no te preocupes. Oye, están bien padres. Mientras cargas la ruleta, ahí que tus compañeros las vean. A ver, platícame un poquito. Estas en este, pues, las hice con plastilina, pero esta plastilina la hicimos, maestro. La hicimos. Ok. Oye, te quedaron bien padres, ¿eh? Un buen trabajo y qué bueno, chicos, que se están poniendo al corriente con las actividades de los días anteriores. Muy bien, Diego, felicidades. Ahora sí, chicos, ya quedó. Vamos a girarla. Nada más faltan cinco compañeros. Y vamos a ver a quién le toca. Le toca a Derek. A ver, Derek, te escuchamos. Adelante. Dile, buenos días. Buenos días. Ya está mi plantita de frijol. Órale, ¿ya vieron el tamaño de las hojas? Ya está en, dile, ya está en macetita. Ya está en macetita. Macetita. Macetita, pero la de lenteja todavía sigue en su vasito. Ok, pero también ya está igual de alta. Ya la vamos a poner en una macetita también. Y miren, esto parece pasto, pero es mi plantita de alpiste. Guau. Parece como alguien que está así todo despeinado, ¿no? Así parece también. Sí. Está robando la hojita. Pero tu frijol es lo más grande. Muéstralo para que lo vean. Guau, muy bien. Y además también esa maceta está perfecta para que ahí pueda crecer. Algo muy importante de las macetas, no sé si la tuya lo tiene, me imagino que sí. Es que las macetas, chicos, deben tener hoyitos abajo para que el agua se filtre y se salga. Miren, ahí están, miren. ¿Ya vieron? Porque ¿saben qué? Que si le ponen una maceta que no tiene hoyitos, el agua se va a quedar ahí como estancada y puede hacer que se ahogue un poco la planta. Entonces debe tener hoyitos para que salga. ¿Sale? Oye, buen trabajo, Derek. Felicidades. Muy bien. Escucha. Y necesito también un pronto poder comer de tus frijoles y tus lentejas. Felicidades. Casi es la más alta. Está mediana, pero. Es mediana. ¿Qué? Es el papá. Es el papá. ¿Cómo se dice? Gracias. Y el alpista es el hijo. Ándale. Tienes ahí toda la familia de los germinadores. Pues muy bien. Buen trabajo, Derek. Ahora, lo giramos. Gracias. De nada. No, gracias a ti por compartirnos. Gael, te escuchamos, Gael. Adelante. Buenos días a todos. Muy fuerte. Buenos días. Buenos días a todos. A Peter. Pero hazle aquí para que... De a Peter. Apenas va a crecer. Apenas está creciendo. Sí, ya se ven ahí las primeras ramitas como de pasto. Muy bien. De teja. Ya sacó de ahí. Ya sacó de ahí. Ah, muy bien. Sí, las semillitas ya tienen ahí la raíz. A ver. Déjala un ratito para que la vean todos. Sí. Ok, muy bien. ¿Qué es el frijol? ¿Fijol? ¿Qué tiene el frijol? Dame la raíz. Dame la raíz. Ok, muy bien. Sí, ahí ya se les ve la raíz. Oye, buen trabajo. Ya van a empezar a crecer. Porque, agúrense, cuando sale la raíz, ya se empieza a levantar un poquito más. Aquí casi ahí estoy. En mi casa. En mi casa. Sí, en mi casa. Ok, a lo mejor por eso no han crecido tan rápido como con otros compañeros. Ajá. Porque igual las semillas... Agua. Yo he hecho agua diario. Agua diario. Ajá, muy bien. Pero sí, es como decíamos hace ratito, les falta un poquito de calor. Y las semillas son como nosotros también. Si nosotros comemos siempre frutas, verduras, algo nutritivo, vamos a crecer más, ¿verdad? Es lo mismo para nuestras semillas. Si les damos de todo, agüita, calor, luz, entonces van a crecer más rápido y mejor. Pero síganlas cuidando, chicos. Van muy bien. Felicidades, Gael. Buen trabajo. De nada. Bueno, pues faltan Liam, Andrik y Joao. No sé si Joao va a llegar ahorita. Pero bueno, vamos a escuchar a Andrik y luego a Liam. A ver, Andrik, te escuchamos. El alpiste sí creció. El alpiste sí creció. Muy bien. Mucho. ¿Más? Mucho. Lentejas también. Ok. Las lentejas también. Enséñalo un poquito más para que vean. Ok. Muy bien. ¿Y cuál otro? El pitoy no. Más poquito. Más poquito. ¿Ya tiene la raíz o no? Sí. Sí. Ah, sí. Ya se ve, miren. ¿Qué crees que le haga falta? Agüayita. Sol. Sol, ¿verdad? Ok. Sí, a la mayoría. Y más ahorita que de repente hace frío en las mañanas. Yo creo que las plantitas también les da un poco de frío, ¿verdad? Y se quedan así quietecitas. No crecen tanto. Sí, cierto. Ok, buen trabajo, Enric. Síguelas cuidando para que crezcan muchísimo y hasta se salgan del vasito, ¿eh? Ajá. Daya. Muy bien. A ver, escuchamos a Liam. Mira. Esta es lenteja. Mira, esta es lenteja y la otra ya se mulló porque no... ¿Por qué? La haba. La haba. Dile ya. Y ya huele. Bueno, esta ya vivió, miren. Es el frijol. Frijol. El frijol. La plantita y la raíz y las semillas y ya se cayó. Sí, ya se le cayó la semillita. Ya es momento de que la pases a una maceta con tierra, ¿eh? Por... No sé si se muerda o no se muerda. No, al contrario, va a vivir más. Si la dejas que crezca ahí en el vaso, nada más con el algodón, sí, se va a morir. Pero ya en ese momento ya necesitan la tierrita. ¿Sale? Ok. Ajá. ¿Saben qué? Que aquí afuera de la escuela hay un vivero. Hay un señor que vende plantitas y también vende él la tierra especial para que sus semillas puedan germinar más. ¿Hay que hacer que mi mamá compre sus plantitas? Ajá. Así es aquí afuera de la escuela. Ok. Buen trabajo, Liam. Muy bien. Este... Estábamos poniendo a prueba, en el caso de Liam, la semilla de la haba. Ajá. Porque en esa no les dejé con haba. Pero estábamos viendo qué pasaba. Y dice que empezó a oler feo y ya no creció. Entonces, vemos que hay algunas semillas que son más difíciles de germinar y otras más fáciles, ¿no? Por ejemplo, creo que la lenteja y el alpiste son de los más fáciles. Y también el frijol, aunque también ese necesita más cuidados. Ok, chicos. Muy bien. Felicidades a todos por este proyecto de germinador que fue un experimento. Ya no lo vamos a estar revisando, pero ustedes síganlas cuidando, ¿eh? Ahora, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una actividad del pizarrón. Nada más es una imagen. ¿Yo se la puedo enseñar cuando crezca? Sí, sí, claro que sí. En las clases que vamos a seguir teniendo, de repente así me las enseñan, ¿sale? No, no hay problema. Sí, sí me gustaría seguirlas viendo. Aunque ya no vamos a hacer clases sobre esto. ¿Ok? Maestro. Mande. Mira lo que... Lo que no dejaba que estén abiertas era lo que lo quitó mi papá. El algodón. El algodón. Ajá. Es que... Y que está aquí. Ok, el algodón. Miren, ahí pueden estar viendo el de Armando. Otra vez, enséñanos. Y por acá más, y por acá más. Ajá. Es que saben qué pasa, chicos, también. Que si de repente un día se les olvidó echarle agua y se empieza a secar el algodón, se le va a pegar a la raíz. Entonces, la raíz se quiere estirar, la raíz quiere crecer, pero si está como atrapada la raíz con el algodón y ya se quedó ahí pegada, también por eso no crece tanto. Ok. Vamos a ver cuál es la actividad del pizarrón de hoy, chicos. Y está muy divertida porque tienen que pensar bien, tienen que observar. Ajá. Aquí tenemos las seis etapas del germinador, pero están en orden. Miren, primero, las que están a color, primero, la que no tiene nada, es la pura semillita. Luego ya le salió la raíz. Luego ya le creció un poquito la ramita y la semilla se está levantando. Aquí ya se le está despegando la cascarita, ¿se acuerdan? Y le empieza a salir una pequeña hojita. Aquí también ya está más alta, de la hojita ya se ve y la semilla se cae. Y por último tenemos la plantita, que fue como las que vimos que ya están muy altas. Pero acá abajo están revueltas y además está la silueta, nada más. Ustedes van a encontrar cuál corresponde a cada etapa del germinador. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces para eso, ahorita les voy a mandar el link. Espérenme tantitito. Para que podamos hacer esta actividad. A ver, les comparto el link. Ustedes ya saben entrar solitos. Ahí va. Listo, ya se los mandé. ¿Sale, chicos? Ya pueden, este, entrar. ¿Sale? A ver, déjenme ir checando. Ok, muy bien. ¿Alguien necesita ayuda o todo en orden? A ver, miren, ya tengo el de Andrik, Diego, Gael, Derek, Iqbal, Kitzia, Liam, Mian, Odalis, Patricio y Zahid. ¿Quién me falta? Déjenme ver rapidísimo. Creo que ya están todos, chicos. Ok, les voy a compartir ya la imagen. Y lo único que hay que hacer es unir con líneas cuál corresponde a la sombra, le corresponde a cada terminador. Ahí está. Observen bien, hay algunas que están medio fáciles, otras que están un poquito parecidas, observar bien. Si pueden hacer con un color diferente, está mejor. Ok. Abusados. Abusados. Abusados para que sean exactamente igual. Muy bien, Iqbal también empezó por la fácil Iqbal. Ok. Si usan la flecha, se les va a mover un poquito la imagen. Pero si usan nada más los colores, no. Muy bien, Derek. Gael también muy bien. Sí pueden chocar las líneas, Eliam. Sí pueden cruzarse, no pasa nada. Muy bien. Ya vi, Derek. Tómale fuego. Muy bien. Ahí abusa. Se pueden confundir con las que ya están las mil por caer. Ok. También Gael ya está terminando. Bien. Muy bien. Muy bien. Perdón si escuchan música. Afuera está el dianguis y se escucha la música. Ok. Ahí está. Muy bien, Odalis. También Potricio. Liam ya terminó. Bueno, le falta ahí un... Ahí está. Ya, ya terminó Liam. Derek. Chris. Patito. Gael también. Para que ya le tomen fotos, chicos. Sale. Observen bien los que faltan. Ahí todavía le falta a Kitsia. Le falta a Mía. Tampoco ha terminado. Iqbal ya. Armando, creo que le falta una. Eso. Muy bien, Andrik. También ya terminó. Ok. Tómenle fotos, chicos. Y nos vamos a regresar a Zoom. Regresen a Zoom. Para que los pisen chiquitos. Sale. Y ahí por ahí van a poder ver el... Ustedes. Con el nombre. Ahí lo van a poder encontrar. Y yo aquí estoy viendo cómo trabajan. Siempre aquí puedo ver... Trabajando todos en vivo. Yo ya acabé. ¿Ya, Diego? Ok. Tómale foto. Y bueno, chicos. Vamos a continuar con el videojuego de hoy. Les voy a enseñar cuál es. A ver, ya hicimos esto del pizarrón. Y sigue el videojuego. Ok. Este videojuego lo van a tener que descargar ahí en el celular. O en la tablet. Este... El videojuego lo pueden encontrar así. De todas formas, yo les voy a mandar el link. Y se llama... La granja del pequeño panda. ¿Sí? Yo ya lo descargué ayer. Ya me puse... Sí me gustó mucho. Y sé que también a ustedes les va a gustar. Porque, ¿qué creen? El panda tiene que construir su granja. Sembrar sus semillas. Y cuando ya tiene sus productos. Hagan de cuenta cuando ya sus zanahorias crecieron. Cuando ya también otras verduras ya van creciendo. Las puede vender. Y con ese dinero, él puede comprar más cosas. Para hacer su granja más grande. Y está padre porque se trata de cuidar a las semillas. Para que germinen frutos. Ok. Bueno. Vamos a ver un poquito de cómo es este videojuego. Pero que ya se va a terminar. De llamada. Entonces, nos conectamos otra vez. Los veo ahorita. Conéctense de nuevo, chicos. Ahorita los veo lo más pronto posible. ¡Gracias! 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 Ok. Fíjense bien cómo es el videojuego. A mí me gustó muchísimo. Y aquí, pues, hay un video, este, más o menos... Vamos a apagar el micrófono para que escuchen bien. A ver, me hacen ahí el ejercicio con los micros. Sale, ahí está. Hola, de vuelta, Magretto. Hola, de vuelta, Gael. Este, vamos a apagar el micrófono tantito para que vean cómo es el juego, ¿eh? Yo les voy explicando lo que tienen que hacer. Primero, cuando lo abran, así les va a aparecer. Y le tienen que dar clic aquí en este triangulito. ¿Sale? Vende tus productos en la tienda y gana monedas de oro. Ok. Esta es la tienda. Le van a dar clic ahí en la tienda. Y ustedes ya tienen aquí unos productos que esta bolsita, como amarillita o medio verde, no sé bien cómo la vean ustedes, es trigo, ¿ok? Eso es trigo y esto es maíz. Y entonces, la pandita quiere comprar trigo, maíz, y acá abajo también hay leche. Entonces, si ustedes le venden eso, ella les va a pagar, porque acá arriba ya vieron que cuántas monedas tienen, arriba a la derecha. ¿Cuántas monedas tienen? Cero. 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 Van a empezar el juego. Ajá, van a empezar el juego sin dinero. No van a tener nada de dinero, pero si le venden, miren. Cero. Quiero comprar esto. Trigo. Maíz. Leche. Sí. Ya terminé de comprar. Gracias. Ahora, ¿cuántos pesos tienen? Ya vieron, esto tenía un candadito de que no se podía, pero con tu dinero puedes comprar el campo y ahí vas a poder sembrar semillas. Necesitas un campo para sembrar las semillas. Vamos a plantar las semillas. Semilla de maíz. Fertiliza las semillas. Riega las semillas. Necesitas luz solar. Mantén a los pájaros alejados del cultivo para que no se lo coman. La fruta está madura. ¡Guau! Tienes una buena cosecha. Chao. Ok. Y con los maíces que pudiste sembrar, ya los vendes y vas teniendo más dinero y compras más cosas. Ok. Entonces, van a poder descargar este videojuego. Lo juegan un ratito el tiempo que papá o mamá les dé permiso y me van a mandar dos fotos de ese videojuego, de las partes que más te gusten. Cuando ya crecieron tus semillas o cuando estés vendiendo tus productos, cuando tú quieras, pero vas a escoger dos momentos y le vas a tomar foto y me las vas a mandar. ¿Sale? Ok, chicos. Entonces, fíjense bien cuáles van a ser las evidencias de hoy. Recuerden que estamos cerrando ya la semana hoy porque mañana no hay clases. En nuestro cuadernillo vamos a trabajar la actividad 9 de exploración, que es hacer un registro de cómo han crecido tus germinadores. Pues, se parece mucho al de la semana pasada, nada más que ahora, pues, el registro va a ser diferente de acuerdo a cómo han crecido tus germinadores. ¿Sale? Y también va a ser la foto del pizarrón, donde estaban las sombras y también las fotos, dos fotos de tu videojuego de los pandas. ¿Sale? En el registro de desempeño le vamos a poner día 61 y eso sería todo por hoy. ¿Sale, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya nada más, miren, ya no nos va a dar tiempo ahorita de escoger el tema de su exposición. Yo sí. Ajá, dime, Iqbal. Este, mañana, este, mañana no va a haber clases. Ajá, mañana no va a haber clases porque los maestros tenemos como una junta, hacemos una reunión. Hagan de cuenta que es una clase para los maestros. Entonces, a mí, a mí me toca mañana tomar clase con otros maestros, pero no con ustedes. Entonces, yo los voy a ver hasta el lunes y ese día ya me dicen cuál es el tema de su exposición. Este, ¿se acuerdan cuando yo les hablé de la planta carnívora? Ajá. Sí. Así ustedes también. Ajá. Ustedes también van a escoger de qué nos quieren platicar. Pero no tiene que ser de plantas, ¿eh? Tiene que ser del tema que a ustedes les guste. Los planetas, los dinosaurios, este, a ver, una caricatura, un personaje. Puede ser sobre alguna obra de arte. Puede ser sobre algún, algún juego o actividad que ustedes practiquen y que nos quieran compartir. ¿Puede jugar? ¿Mande? ¿Puede hacer jugar? De fútbol, exactamente. Ajá. Nos platicas cómo es ese deporte, cómo se juega y también nos enseñas cómo lo practicas tú. Ajá. No, no se vayan a confundir tanto con el video de las habilidades, que ahí sí era un video de cómo lo haces tú. Pero aquí es una exposición. ¿Qué quiero ver en la exposición? Igual si quieren hablarle a sus papás para que escuchen. Bien, con esta actividad de la exposición quiero enfocarme, quiero revisar cómo hablas. Ajá. Pero además de cómo hablas, cómo organizas tus ideas, cómo piensas la información para decirla a los demás. ¿Ok? Entonces, puede ser del tema que ustedes quieran, de princesas, de unicornios, de lo que sea. De algún animal interesante. Ajá. Este, los planetas, algún país, no sé. Pero yo quiero ver cómo lo platicas, eso es lo importante, no tanto el tema. Entonces, piénsenlo de tarea, chicos. Y el lunes me dicen para yo anotarlos en una lista y saber cuáles van a ser sus temas. Yo vi en este, en el video de las plantas canívoras. Ajá. Yo les quise hablar de eso para ponerles un ejemplo de cómo exponer. Pero ustedes van a exponer, les digo, de dinosaurios o de lo que ustedes quieran. Váyanlo pensando el tema, vayan preparando su exposición. Pueden usar una lámina, que la peguen ahí en la pared. O pueden usar, este, algún títere, algún dibujo, lo que ustedes quieran, un cartel que nos enseñen. Este, me preguntaban también, alguien, que si podían usar imágenes como las que yo puse de la planta carnívora. Pero para compartirlas en la pantalla. Puede ser que sí. Ajá. Si alguien quiere hacer como en PowerPoint sus imágenes. Aunque lo importante, les digo, es cómo lo platicas tú. Entonces, este, lo importante o lo que me voy a enfocar es cómo hablas. ¿Sale? Pero el material para que tú te apoyes y te vayas acordando de la información, puede ser el que tú quieras. Ok. Bueno, chicos, pues, cuídense mucho, me dio gusto verlos. Disfruten estos tres días que van a tener de descanso. ¿Sale? Bye. Un abrazo, Puente. Y yo me estoy... Hasta luego. Hasta luego. Un, dos, tres. Bye. Los quiero mucho. Bye. Hasta luego. ¶¶ Hasta luego.